La Palabra Política Información Política Líder La Palabra Política La Palabra Política Dentro de esta última serie noticiosa que se está dando Tenemos que otra exfuncionaria del gobierno granierista, Rosa Melida López Villanueva, pues fue detenida hace cuestión de dos horas Por la Procuraduría de Justicia del Estado En relación también al asunto del peculado y de enriquecimiento ilícito Todo esto viene nuevamente enrareciendo el clima político del Estado Porque se había dicho por parte de las autoridades estatales Que no se trataba de una cuestión política Cuando se está viendo que si hay indicios de que todo se está apuntando, están manejándose los hilos del poder Por esta misma situación Pero En la ciudadanía de Tabasquilla también está permeando Otra percepción Ya Ha pasado más de 15 días De un constante bombardeo De lo que se llama el caso Granier Y ya está arte, ya está cansada Porque no hay una definición al respecto Pero también se pregunta ¿Qué va a pasar después? Si es declarado culpable o inocente el exmandatario tabasqueño ¿Qué ocurrirá un día después? ¿Se... el Estado tendrá una nueva perspectiva? ¿Visos de desarrollo económico y social? Hay una preocupación constante ya Entre los tabasqueños De que Tras este show Jurídico que se está montando Las cosas no van a cambiar Se han estado dando cuenta los tabasqueños Que no Se ha gobernado En estos últimos En estos primeros seis meses del año De la manera en que se había Previsto Por parte De quienes En cabeza del gobierno Del cambio Verdadero Sucede Que ante esta situación Los Los ciudadanos Están cada vez más Politizados y conscientes De que este tipo de situaciones No está Dando El resultado No está dando alternativas De solución A los verdaderos problemas Que aquejan al Estado A los grandes problemas del Estado Que son los grandes problemas de productividad De empleo De seguridad social De servicios Del Estado En educación Salud Principalmente Y las obras públicas Que se requieren Tanto de sanamiento Tanto de agua Control de aguas Tanto de Red E infraestructura eléctrica No están cumpliéndose Las expectativas Que se tenían Entonces Estos Primeros seis meses del año No han venido Más que hacer Prácticamente Están perdidos Con el Subejercicio De más de dos mil millones De pesos De recursos Federales Y en fin Podemos Sumarle un Galimatías A todo lo que Las fallas Que se han estado Cometiendo Perdón Durante estos Primeros seis meses Y que Pues El gobierno estatal Llegó a calificar De novatadas Novatadas De los nuevos Funcionarios Tabasco no está Para novatadas Tabasco requiere Ese cambio Verdadero Que se le cumple A lo que se le prometió Eso es lo que pide La ciudadanía Y no Cortinas de humo Donde ¿Qué va a pasar Después del caso Granier? Eso es lo que Quiere Saber la La ciudadanía Tabasqueña Eso es lo que Requiere Tabasco Tener Ya Un Puerto seguro A donde Llegar Porque ahorita Con este Gobierno No hay No hay Ni rumbo No hay Certeza Y no hay Visos De solución A los problemas Sustanciales Del Estado No hay No hay No hay